¿Os apetece un cañonazo, Megatron? ¡Os apetece un cañonazo! ¡No se os doy! ¡Prepararos! ¡Luces fuera! ¡Bienvenido a Megatron! ¡Dos en punto de la mañana! ¡Los mil inrápidos maquineros están posuzlando sus vidas en Megatron! ¡La peña sigue queriendo más! ¡Y aunque penséis lo contrario, la fiesta afortunadamente sigue! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están esos tres dedos? ¿Dónde está ese gesto de Megatron? ¡No importa de dónde seáis, ni lo que queráis! ¡Lo único que queremos es estar con vosotros! ¡Lo único que queremos! ¡Vamos a ver! En este trabajo de poner discos, las cosas a veces van bien y a veces van mal. Si hay dos individuos en este fantástico y extraordinario país propiedad de Jordi Puyol, ¡Oye, que se joda Jordi Puyol! ¡He dicho que se joda Jordi Puyol! ¡He dicho que se joda Jordi Puyol! Ya sabéis por qué se tiene que joder ese nanito, ¿verdad? Ese nanito se tiene que joder porque somos los únicos de un país de 40 millones de personas que a partir de las 6 de la mañana nos tenemos que ir a la camita. Pues muy bien, nos iremos a la camita, pero ¡que se joda Jordi Puyol! En este duro y crudo trabajo que es el noble arte del pinchar, a veces las cosas van bien y a veces las cosas van mal. ¿Qué quiere decir que vayan bien? Pues que vayan bien quiere decir pues que la gente te conozca, sepan cómo te llamas, estés trabajando en un carito de puta madre, cobres muchísimo dinero y puedas irte guapo. Pero hay algunas personitas que... Un momento de silencio. Un momento, vamos a cagarnos en la puta madre del idiota que te ha dado un paquete de tabaco. Al igual que este subnormal que ha tenido el paquete de tabaco, en este negocio y en este trabajo que es el pasar las horas con vosotros poniendo discos, hay algunas personas que tienen mucha suerte, otras que tienen un poco, y hay algunas personas que realmente han luchado muchísimo para poder estar donde están. En este maratón no solo han estado los primeros y han estado... A ti un saludo, a ti el de la columna. En este maratón no solo han estado los mejores y han estado personas relevantes, sino que además han estado personas que nunca habían tenido la ocasión de estar al lado de los mejores, como han sido Josepo, Rafi o Juan Siniestro. Para vosotros, hermanos, que lo habéis hecho de puta madre. Hay algunas personas también que llevan muchísimos años trabajando, como es el caso de DJ Colmenero, y hay algunas personas que han tenido la mala suerte de estar acompañadas de las personas equivocadas en el momento equivocado, como es el caso del señor DJ Sec. A nosotros y a mí, particularmente a los que hemos organizado esta fiesta, ni nos importa de dónde vengan, de dónde estén, ni de dónde hayan... ¡Dios mío, me está subiendo la pastilla! Ni de dónde hayan venido. Lo que quiero deciros es que la pareja que tenemos a continuación, que es la penúltima pareja de esta noche, no solo no han trabajado nunca, sino que no tienen nada que ver entre ellos. Ni son novios, ni viven en el mismo pueblo, ni trabajan en el mismo sitio, ni tan siquiera pinchan la misma música. Pero hay una cosa que les une y hay una cosa que les caracteriza. Han estado durante... No, la fiesta no. No, la fiesta nos caracteriza a todos, ¿verdad que sí? Sí. Hay una cosa que les caracteriza, que es que a lo largo de estos últimos dos años han estado luchando y han estado haciendo lo posible, cobrando menos de lo que se merecen y trabajando más de lo que se les exigía para poder tener un nombre y para poderse merecer el respeto que les tenemos los profesionales. Hoy es un orgullo presentaros como la penúltima pareja a dos individuos que han hecho un largo camino para estar con nosotros, a dos individuos que han dejado colgadas sus sesiones para estar con nosotros, a dos tíos que han venido con sus cojones para estar con vosotros, a dos tíos que llevan muchísimo tiempo echando todo lo que tienen para estar con vosotros, a dos tíos que hoy están con vosotros porque ellos se lo merecen y vosotros os lo merecéis. Ellos son DJ Colmenero de Terminal Grano Yers y DJ Sheik de la Carpa del Parque, un pato. Y la sesión que va a salir hoy entre ellos será algo único e histórico e irrepetible. Son dos tipos veloces, son dos niños ruidosos, son dos tipos de la electrónica, son dos seres cibernéticos, son la penúltima pareja de esta noche. De mi corazón y del suyo para vosotros, una de las mejores joyas, algo que no se volverá a repetir. Con vosotros, Colmenero y Sheik, en directo, Maratón Duo. Bueno, yo soy Colmenero, vengo de Terminal y para... ¡Él es Colmenero! Es un honor estar en el Megatron con todos los megatrónicos, pero creo que la fiesta es gracias al papá Discontrol, que hace posible que siempre que monte unas putas 12 horas, triunfa y llena el puto local. Gracias a este cabrón es posible que la fiesta subsista. Con su edad y su barriga todavía llena y destroza las pistas de los mejores locales. Muchas gracias, cabronazo. ¿Estáis preparados? ¿Queréis más ruido? Hoy en Megatron a las 12 de la mañana sois más de 3.000 personas, pero todavía quedan 4 horas. Esto es Back to the Omni Sound, DJ Colmenero, DJ Sheik! Omni, 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 Omni Omni, 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 Om ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!